Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo estando con otro videotutorial. En este caso vamos a hablar de iluminación. Vamos a hacer algo de iluminación de interiores noctane. Y con este video os quería enseñar un poco la metodología que yo sigo para este tipo de escenas. Más que nada, quería enseñaros una forma buena de hacer interiores iluminando con el kernel de Ambien Occlusion. En lugar de utilizar un PMC o un Path Tracing o cualquier otro más pesado y que os vaya a llevar más tiempo de render. Os quiero enseñar estas dos imágenes que estáis viendo, en las que podéis ver la misma escena renderizada con dos kernels distintos. La escena de arriba la he renderizado con el kernel difuso, está en luz directa de kernel difuso. Y la escena de abajo está renderizada en luz directa también, en luz directa pero con el kernel de Ambien Occlusion. Si comparamos una al lado de la otra, las dos imágenes, pues si nos ponemos a ver detalles podremos ver desde luego que la imagen de arriba está mejor resuelta. La iluminación es bastante más rica, está mejor resuelta en general. Pero si vemos la imagen de abajo, la que está renderizada con Ambien Occlusion, pues podéis ver que también es muy válida. Desde luego no estamos aquí calculando rebotes de luz ni nada, es un render súper rápido. Como curiosidad deciros que esta imagen de arriba ha tenido un tiempo de render de 56 segundos renderizando en difuso. Mientras que la de abajo, que está en Ambien Occlusion, le ha llevado 14 segundos, 56 segundos, no recuerdo si 54 o 56, algo así. Contra 14 segundos. Como os decía antes, la imagen de abajo, la de la Ambien Occlusion, no está tan bien resuelta como la de arriba. Sin embargo, la ganancia de tiempo hace que nos podamos decantar como una opción totalmente válida para la Ambien Occlusion. Entonces, ya que hemos visto esto, vamos a pasar a Octane y os voy a enseñar un poco la metodología que yo sigo. Bueno, aquí está la escena. Ahora mismo estamos en Octane. Aquí está la escena y ahora mismo no veis nada porque está con los valores por defecto. Vamos a ir haciendo algunos ajustes. Entonces, lo primero, naturalmente, que tenemos que hacer es encender las luces. Esta escena tiene dos luces. Una estaría en la parte izquierda, que sería algo así como un gran ventanal porque entra luz fría del exterior. Y otra vendrían, por esta zona más o menos, la veréis luego, que serían dos luces cálidas, simulando una típica iluminación de interior. Podrían ser fluorescentes o algo así. Bueno, entonces empezamos. Lo primero que yo hago es encender las luces. Entonces vamos a seleccionar el material primero de la luz que vendría aquí, que sería este material, aquí llamado luz. Para que los materiales emitan luz. Ya sabéis que tienen que estar en difuso. Y en la casilla de emisión hay que cambiar a Black Body. Así que cambiamos y automáticamente ya se ha encendido esta luz, que por cierto está excesivamente alta. Entonces la voy a bajar la intensidad. Por ejemplo así. Y la temperatura se la voy a subir a tope para que sea una luz fría. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestra luz fría. El siguiente paso que tenemos que hacer es encender estas luces. Y estas luces son este material. Repetimos lo mismo, lo ponemos en difuso. Y le activamos la emisión. Lo ponemos en Black Body. Ahí están encendidas. Voy a bajarles la intensidad. Que podría ser algo así. Y la temperatura se la tengo que bajar para que emitan luz caliente. Por ejemplo, pues algo así me valdría. Bien, este será el paso básico. Ahora lo que podéis ver es que hay zonas donde no llega la luz, porque es un kernel de luz directa. En las zonas donde no llega la luz, se ven, veis aquí, totalmente negras. No tienen absolutamente nada de iluminación. Entonces lo que vamos a hacer es usar una luz de relleno que nos llene toda la escena. Y para eso vamos a usar la luz de ambiente, la propia luz de ambiente. Si veis aquí, yo tengo una simple, no es una luz, es un ambiente y es un simple color blanco plano. Para que ese ambiente blanco empiece a llenar todos los huecos, lo que tenemos que hacer es bajar en este deslizador la distancia de oclusión, la distancia de la minoclusión. Entonces fijaos, voy bajando y ahí lo tenemos, como por arte de magia. Esto funciona de la siguiente manera. Este deslizador lo que hace es establecer la distancia sobre la que se propagan todas las sombras. Si yo lo coloco al mínimo, fijaos lo que pasa. Estamos teniendo un sombreado que es luz ocluida, en realidad, a una distancia mínima. Esto no nos valdría de ninguna manera, fijaos aquí. Y en cualquier rincón, no nos valdría de ninguna manera. Porque son muy evidentes y porque son totalmente irreales. Vamos a ir subiendo la distancia, para que veáis el efecto. Fijaos, subo la distancia y las sombras se van expandiendo poco a poco. Lo que tenemos que conseguir es, fijaos, este ajuste nos sirve bien para explicarlo. Aquí podéis ver como las sombras se van expandiendo. Con lo que vamos haciendo más pequeños, estas áreas blancas, donde no hay nada de sombreado. El ajuste bueno para la distancia de oclusión, es un ajuste que nos permita que desaparezcan estas zonas blancas, pero al mismo tiempo no nos deje zonas oscuras que se pueden volver, de hecho, negras. Voy a seguir subiendo. Veis como las zonas blancas cada vez se van cerrando más. Entonces llegados aquí, pues ya debe ser un valor. Más o menos así. Este valor ya me valdría. Entonces fijaos lo que hemos conseguido. Tenemos esta luz entrando. Tenemos estas dos luces cálidas entrando aquí. Y tenemos una gran luz ambiente, que no es otra cosa que el sombreado del ambient occlusivo, actuando sobre el color blanco del entorno. Una vez que tenemos esto, lo único que necesitamos es terminar el render. Es darle. Ahora mismo lo tengo a una cantidad de samples muy bajita. Lo tengo a 8. Esto simplemente si lo subimos a 1000, que es el ajuste que le echo a la escena, que os he enseñado al principio. Ya lo tenemos. Veis como se llena aquí. El progreso está en 660. Ya ha terminado. 15 segundos le ha llevado. Y fijaos lo que hemos conseguido. El sombreado está bastante bien. No es un sombreado de calidad comparable al de un pack 3, sino al de un PMC. Pero sin duda yo creo que es bastante satisfactorio. Y más si hacéis, por ejemplo, animaciones, recortar el tiempo de render, como habéis visto antes, de casi un minuto a 15 segundos, pues yo creo que es un gran avance. Y más bien el resultado que podemos conseguir que es bastante bueno. Esto es todo. Ya sabéis, el proceso es que hemos seguido. Enciendo las luces. Luces cálidas por aquí, luces frías por aquí. Y después ajustar la luz ambiente, utilizando la distancia de aminoclusión sobre un fondo blanco. No obstante, esta escena, pues como siempre hago, la dejaré en la descripción. Tenéis el enlace de descarga. Podéis descargarla libremente y trastear con ella y experimentar con ella para que veáis los ajustes. Bueno, pues espero que hayáis aprendido esta técnica, que yo creo que os puede valer bastante bien para hacer render rápidos con octane en interiores que son especialmente pesados. Pero si los hacemos con esta técnica podemos conseguir resultados bastante buenos como el que estáis viendo. Bueno, eso es todo. Dejad vuestros comentarios. Me gustaría saber qué opináis de esto, si tenéis algún otro truquillo que pueda ser interesante. Me gusta siempre ver vuestros comentarios, otras opiniones. Por supuesto, ponedle un like si os ha gustado de verdad. Suscribíos para no perderos ningún otro vídeo. Compartid. Y por mi parte, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto una forma nueva y experimentéis con ella. Chao.